Señor, haga segundo lado, por favor. Haga segundo lado, por favor, señor. Estamos en estos instantes en el abidema de Mala cubriendo la llegada de los ciudadanos del distrito de Mala les han sido retenidos de esta manera vienen llegando los retenidos a la abidema del distrito de Mala son personas que se desplazan por distintos puntos que aducen tener que realizar algunas actividades pero que definitivamente no justifican su presencia en la calle y constituyen un peligro que puede dar lugar a un contagio a diferentes lugares Bien, estamos aquí en el abidema de Mala habría un aproximado de 76 detenidos según el informe del efectivo policial a cargo de este operativo A partir del lunes empieza otro momento difícil para la Policía Nacional las actividades se van a reanudar en una gran cantidad y eso va a demandar muchos servicios policiales tenemos que replantear ya nuestro patriaje policial y ahí invoco en la responsabilidad de los que están involucrados en el patriaje por sectores en el patriaje tropicalizado que tienen las señores especializadas en el trabajo, en el apoyo que tengan las señores especializadas a distintas coserías Entonces, este servicio policial ha sido reconocido por toda la ciudadanía De eso debemos siempre estar orgullosos Estar orgullosos de vestir este uniforme de la patria Este uniforme en el cual nos ha consolidado como la institución que ha estado frente y estará toda la vida en defensa de la sociedad Debemos ser dignos de todos esos colegas fallecidos de esos colegas que han fallecido dando su vida dando su vida en el servicio policial y la mejor manera de dignificarlos es haciendo un buen servicio haciendo lo que ellos lo hicieron mejor Solo de esa manera podemos decir Colegas, descansa en paz Yo estoy acá ¡Cortivo! 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 ¡Cortivo!